saludos amigos de tecno wiki el día de hoy te vengo a mostrar esta bucina que ya te mostré el día de ayer para cambiar el centro de carga pero luego que termine el trabajo de cambiar el centro de carga que te voy a dejar el vídeo acá arriba el cliente justo terminando lo me dijo estar en su centro de carga le dije si me dijo pues bueno cambiará la batería también porque la batería está durando muy poco tiempo está durando alrededor de una hora y si le sube el voltaje si le sube el volumen pues entonces posiblemente se me apague vamos a reemplazar la batería que lleva por otra batería del mismo tipo pero de mucha más capacidad vamos a mostrar este proceso para que veas qué fácil y qué simple de igual manera quitamos seis tornillos que tiene la parte trasera en general tienen seis tornillos cuatro dependiendo el modelo pero la batería normalmente es la misma batería qué tipo de batería pues una batería 186 50 este modelo se llama 186 50 te voy a dejar un vídeo acá para que sepas dónde las puedes conseguir de manera gratuita ok así que vamos a quitar el tornillo que sostiene la batería aquí te voy a dejar todas las pautas cómo reemplazar la batería y cómo conseguirla de manera gratuita si tienes la facilidad como así que vamos a desconectar la de acá y ahora si extraemos la batería ya dejamos la bocina o el radio para un lado mientras trabajamos con la batería muy bien aquí tenemos la batería el punto que es el siguiente tú tienes dos opciones o las reemplazas por una batería idéntica pero si no consigues esta batería también te puede servir una batería de una tableta ok te puede servir igual si tienes una tableta de android vieja por ahí y tiene la batería dentro pues simplemente destapará toma la batería y mírenlo acá cable rojo con cable rojo y cable negro con cable negro simple eso es súper simple y yo imagino que cualquier tipo de persona con el mínimo de reconocimiento lo vas a ver así y te va a funcionar bien porque ya yo lo he hecho ahora bien si quieres utilizar el mismo tipo de batería como te dije te dejo un vídeo acá arriba para que puedas ver cómo conseguir vamos a romper este pequeño blindaje o soporte que está cada plástico para sacar la batería esta batería que tiene acá ya se venció y ya no da la potencia así que vamos a extraer el cable para soldarlo en la nueva batería estas baterías no vienen protegidas por un sistema de bms así que no tenemos que ponérselo tampoco porque ya viene protegida la tarjeta del radio quitamos un cubre falta y quitamos el segundo cubre falta miren estas baterías vienen acá soldadas con electro soldadora o soldadora de punto ok yo hace mucho que creó un soldador de punto y lo voy a dejar por acá te funcionaría perfecto para esto yo también tengo un soldador de puntos más moderno y bueno y lo puedo utilizar pero en ese caso no lo voy a utilizar para mostrarte que también lo puedes hacer con soldadura no es lo recomendado pero funciona igual de bien esto que está acá lo vamos a desconectar utilizando una pinza vamos a tomar acá y vamos simplemente hacer así de lado para despegar el conector de acá lo despegamos y lo quitamos acá también del polo positivo bien listo ahora si buscamos una nueva batería del tipo 18650 y vamos a limpiar los polos si están sucios si tienen suciedad si tienen algún tipo de residuo de algo vamos a pasarles algo metálico acá para limpiar la superficie del otro lado igual porque vamos a utilizar soldadura lo recomendable acá para soldar esto es que no tomemos mucho tiempo para soldar a estas baterías no les gusta el caliente que normalmente genera la soldadura así que si es bastante caliente y muy rápido es mejor así que vamos a buscar un soporte para sostener la batería y vamos a soldar lo más rápido posible ponemos estaño acá y ahora sí listo ya tenemos acá lo que es el primer punto de soldadura y recuérdense que tenemos el cable negro con esta parte acá así que vamos también a aplicarle calor de una manera bastante rápida para fundir ambos elementos y como pueden ver así está y ahí quedó soldado se suelda bastante rápido si tienen la temperatura correcta ok así que vamos a ponerlo así ahora sí nuevamente vamos a ahora sí nuevamente vamos a aplicar soldadura un poco la punta del soldador un poco acá y rápidamente fundimos y soltamos mientras más rápido mejor disculpen que lo repita bastante por este tipo de celdas es así ahora sí vamos a unir ambas partes ponemos esta parte acá y le colocamos el soldador encima bastante caliente para fundir ambas partes lo más rápido posible ahí pegó lo despegó y listo ahí tenemos ya lo que son ambas partes soldadas de la manera más rápida y segura hay que tratar de hacer un proceso limpio porque no vas a querer que la soldadura se meta por ahí o que pegue acá ok porque se hace contacto con esta parte que está acá pues boom ya que voy a hacer contacto del polo positivo con el polo negativo que es cualquier parte que esté fuera de esta ok bien ahora sí vamos a colocarle la protección que tenía en un inicio la protección delantera la protección en la parte trasera y si recuerdan bien esto antes estaba cubierto por un plástico este plástico yo lo tengo si tú no lo tienes le puedes poner cualquier cosa ok le puedes poner cinta aislante y listo no pasa nada no vas a tener problemas con eso ese plástico muchas veces se utiliza para embellecer o darle terminación a esto que está acá ya que estoy haciendo el tutorial lo más casero posible voy a utilizar acá lo que es cinta aislante de masking tape ok no hay problema con que sea cinta aislante de masking tape ya que con ella lo que vamos a hacer simplemente es a mantener los cables en su lugar esta celda que estoy utilizando esta que saca es una celda sancho y actualmente tiene 2000 miliamperes de potencia yo la medí y la calibre así que no tiene ningún tipo de problema en este momento muy bien aquí tenemos ya entonces de hacerla todo correcto todo perfecto esta cinta que le estoy poniendo es solamente como medida de precaución para que ustedes vean lo que ustedes también pueden hacer ya que estoy haciendo este tutorial desde el punto de vista de una persona que casi no tiene conocimiento ok bien así quedó la batería parece dinamita pero no y ya está lista para volver a poner en el equipo muy bien después que tenemos esto aquí vamos a colocar la batería donde va acá y conectamos su cable estas baterías a veces vienen pegadas con algún tipo de pegamento que hay veces que no es necesario a veces que simplemente es cuestión de ponerles algo acá para que haga más cuerpo y no se deslice con las vibraciones que emite la música yo en mi caso lo que voy a hacer es que voy acá a colocar un poco de pegamento 37000 no es obligatorio no estás obligado a hacerlo pero cuando ellas vienen ya traen un pegamento acá porque porque esto es simplemente plástico y se puede deslizar a veces la gente deja caer la bocina tú sabes entonces es bueno evitar que este tipo de accidentes no pasen así que un poquito de pegamento si no tienes pegamento normal o de éste puedes utilizar cemento para zapatos es simplemente algo que va a fijar la batería de manera que ésta no tenga movimientos cuando la bocina se esté utilizando ok toda medida es buena así que vamos simplemente a deslizar acá el cable hacia arriba y vamos entonces a apretar los tornillos miramos y ponemos los tornillos ahí quedó ya está apretado tiene pegamento puesto aquí simplemente nos queda reconectar la batería en el lugar donde estaba verificar que esté funcionando correctamente como ven enciende la batería tiene carga entonces sí ya está todo ahora sí vamos a poner los 6 tornillos que nos quedan y listo este vídeo lo hice desde el punto de vista de alguien que no tiene mucho conocimiento así que espero que te haya servido bastante no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias